Hoy es miércoles 16 de agosto y se da la luna nueva en el signo Leo que a mí pues me encanta la astrología pero siempre lo digo yo la estudio, no soy profesional en el tema, el profesional acá es Robert y por eso quiero que tú nos des como ese panorama más amplio conceptualmente hablando, ¿qué significa y qué representa esta luna nueva en el signo Leo el día de hoy? Es uno de los momentos más lúcidos del año, más armoniosos del año, hay alguna tensión que otra pero en general es uno de los momentos que más favorece la claridad mental, recuperar la pasión o las ganas de vivir y si podemos rescatar un concepto leonino que ha sido algo maltratado pero lo podemos convertir en positivo, es hagamos una vida de la que estemos orgullosos, o sea básicamente lo que nos pide esta luna acción en Leo es que nos expresemos a nosotros mismos en una obra de la cual después nosotros nos enorgullezcamos, básicamente lo que pide esta energía de Leo es recuperar la esfera de nosotros más auténtica, la más genuina, la más ignota, increíble, aquella parte de nosotros que no ha sido condicionada por nada ni por nadie y luego que la despleguemos, que la desarrollemos, que la mostremos en aquel entorno y lugar que sea más procedente. No tiene demasiado sentido tampoco mostrarse uno mismo extrovertidamente en lugares donde nadie nos reclama, nadie nos pide, nadie nos hace caso, sino en aquellos lugares donde nosotros sabemos que vamos a tener toda la facilidad del mundo para ser nosotros mismos y actuar en consecuencia y donde tengamos que ser nosotros mismos de un modo mucho más introvertido y cauteloso también, o sea básicamente la energía de Leo es la energía del niño que imagina o fantasea con qué quiere ser de mayor y luego el adulto que revisa, bueno realmente estoy cumpliendo aquellos deseos que yo tenía de niño, pues es un poco la consigna energética prioritaria que está estos días prevaleciendo. Quizás podemos aprovechar la energía de esta luna nueva para decir ok, dejo atrás un poco esas creencias y saco de verdad este potencial y este don y lo pongo en práctica y lo doy al mundo que tanto lo necesita. Pues es un doble trabajo como he dicho de construcción y de deconstrucción, pongamos un ejemplo para que se entienda, imaginemos que cuando tenemos 4 o 5 años nos obligan a escoger la profesión de nuestro futuro, sería absolutamente imposible porque nos falta un conocimiento, sin embargo aunque no tuviéramos conocimiento podemos más o menos intuir qué cosas nos apetecen más dentro del limitado espectro de opciones que conocemos, o sea básicamente nuestra voluntad en esos momentos está viciada en el sentido de que falta conocimiento, pero por otra parte tenemos una dirección. Esto de alguna manera puede servir un poco también para todo ese tema que ocurre ahora de la identidad de género, que a niños muy pequeños les obligan o les presionan a identificarse con un sexo o con otro cuando todavía no tienen el conocimiento. Es decir, respetamos la voluntad del niño, no respetas la voluntad del niño porque el niño todavía no tiene conocimiento para poder saber realmente lo que es un hombre o una mujer, por ejemplo, ¿no? Pues vamos a intentar ver ahora con lo que ya sabemos del mundo, con lo que conocemos realmente, qué había cuando éramos pequeños que queríamos y qué somos hoy y cuánta distancia hay entre una cosa y la otra. Por el camino seguramente nos hemos ido perdiendo varias veces, sobre todo no por información que tenemos precisa, sino por desinformación, por prejuicios, por un conocimiento sesgado que tenemos de esta realidad. Sorprende ver todavía el enorme desconocimiento que tenemos respecto a las profesiones que existen, respecto a las capacidades necesarias para ejercer una profesión u otra. Normalmente se nos han explicado en los currículums cuáles son las destrezas necesarias que uno tiene que subrayar y resaltar. Por ejemplo, proactividad, capacidad de puntualidad, responsabilidad, siempre las más palabras que al final quedan gastadas y no sabemos qué significan. De hecho, cualquier persona puede haber vivido o sufrido en sus carnes como en un mismo trabajo, por ser proactivo te cae una bronca por tomar decisiones que no deberías y por ser pasivo y ser demasiado obediente que te caiga una bronca también por no tener iniciativa. O sea, es decir, que nos damos cuenta de que los epígrafes que se utilizan para definirse a uno mismo no sirven. Y es más, tenemos que recalcular todo nuestro lenguaje, todo nuestro idioma, para entender lo que realmente es un talento. Normalmente se nos dice, tengo un talento creativo sin haber definido bien lo que es la creatividad. Tengo un talento para, no sé, para escuchar cuando hay muchísimos niveles distintos de escucha. Tengo un talento para comunicar, pero hay muchísimas maneras de comunicar, verbalmente, no verbalmente, audiovisualmente, musicalmente. Tenemos que afinar mucho más en nuestro conocimiento para definir el proceso en el cual somos virtuosos. Eso requiere ya no solo el recuperar ese impulso genuino que decíamos al principio, que es lo que te mueve al principio en esta vida y cómo te has ido desviando, sino también volver a redefinir nuestro lenguaje para entender qué es lo que sabemos hacer y lo que no. En nuestro ser nacimos o tenemos ciertas habilidades o características que son de nuestra esencia, pero con el tiempo también podemos desarrollar capacidades y habilidades que nos ayudan a potenciar. Eso es que para mí, en cuanto a mi definición, son dones con los que uno nace. Quizás el talento se puede ir perfeccionando en el tiempo, las habilidades. Lo que nosotros llamamos un talento o una destreza no deja de ser un patrón rítmico personal. Es decir, hay personas que, por ejemplo, por su naturaleza, tienen un mayor nivel de sensibilidad para unas cosas y falta de sensibilidad para otras. Bueno, de hecho, se puede decir que es común. No todos somos sensibles en las mismas cosas. Entonces, en aquellas cosas en las que eres sensible, significa que eres más despierto, que tienes más facilidad y al tener más facilidad tienes una mayor capacidad de desarrollo. En aquellas cosas que con muy poco esfuerzo tú eres capaz de tener un gran nivel de sensibilidad. Incluso el que tiene una gran capacidad, por ejemplo, de sensibilidad auditiva, acústica, el que cualquier ruido le molesta, bueno, tal vez tenga un oído musical. Entonces, eso se puede desarrollar. Hay alguien que tiene mucha sensibilidad, por ejemplo, a que le ofendan. Es alguien que enseguida se ofende y se molesta. Bueno, pues tal vez esa sensibilidad lo que te está diciendo es que es muy perceptivo respecto a las dinámicas de presión social. O sea, una persona que comprende muy bien los diferentes escalones sociales, el estatus, las diferentes maneras de medir las relaciones con los demás, tal vez pudiera ser un buen mediador, un buen diplomático, una persona que es capaz de lidiar entre personas cuando hay conflicto, un buen negociador. O sea, todo aquello en lo que somos particularmente sensibles, cosas que enseguida tenemos una respuesta enorme, aunque sea el estímulo muy pequeño, en esas cuestiones tenemos un talento brutal por potenciar, por desplegar. Y ahí las habilidades surgen de utilizar perfectamente nuestra sensibilidad. Normalmente lo que ocurre es que en aquello en lo que nos consideramos sensibles, o peor aún, hipersensibles, lo consideramos un defecto. Y tratamos de taparlo y de compensarlo. En lugar de construir una casa a partir del lugar en el que somos más despiertos, lo que hacemos es crear un búnker para evitar que alguien se dé cuenta de que soy muy sensible en algo. Cuando es al revés, ahí hay un foco de talento descomunal. Porque insisto, no todos somos sensibles a las mismas cosas. Se puede decir, todo el mundo es sensible a algo. A esa cosa a la que eres sensible significa, ahí estás vivo, estás especialmente despierto, y por lo tanto hay una fuente de alimentación perfecta para ti. Yo tengo un talento, yo tengo un don, pero me siento emocionalmente de alguna manera, o mentalmente también, porque va de la mano. Me puedo sentir atrapado, como en una caja donde no siento que no brillo. Tengo mucho para dar, pero me siento de verdad como si me estuvieran amarrando y no puedo salir, porque yo te soy sincera, yo en algún momento me he sentido así, y converso con muchas personas que se enfrentan a los medios sociales, que quieren crear contenido, que son divulgadores de conciencia, y a veces hay momentos donde tú te sientes así como atrapado. ¿Qué nos pasa a los humanos emocionalmente, espiritualmente, cuando sentimos estas sensaciones? Hay que partir de la base de que hay un porcentaje enorme de emociones que surgen debido a las circunstancias, no debido a nuestra inmadurez psicológica. Es decir, lo que nosotros llamamos una buena capacidad adaptativa es aprender a colocarse siempre, independientemente de cómo sea desventajosa la situación, en un lugar lo más cómodo posible para nosotros. Es decir, si tú, por ejemplo, me preguntas por un tema que yo no sé, pues yo tengo que llevármelo a un tema que yo maneje, en lugar de tratar de jugar con reglas que no son las mías. O sea, siempre nos vamos a encontrar en circunstancias que son desventajosas, esas situaciones nos van a hacer sentirnos mal, oprimidos, lastrados, limitados, como que no brillamos, y muchas veces, en muchos escenarios, es extremadamente difícil, por no decir imposible, brillar o sentirse valorado. Hay montones de escenarios, montones de situaciones donde literalmente nuestra batalla está perdida. O lo poco que podamos ganar es mínimo en comparación al esfuerzo que podemos dinero. Muchas veces lo más inteligente es no pedir penas al olmo, no pelear batallas que de antemano están perdidas, y tratar de identificar en qué público estamos y en qué rol estamos. El rol en el que estamos y la relación que tenemos con la persona o las personas con las que estamos va a definir mucho la mecánica de lo que vamos a sentir. Así que si nosotros somos capaces, o bien, de llevar las cosas a nuestra situación de ventaja, o bien, aceptar que esa batalla no la vamos a ganar y, por lo tanto, actuar con estoicismo, despersonalizar los agravios que sin duda vamos a recibir, y por lo tanto, ver las cosas con más perspectiva, y poco a poco ir situándonos en aquellos roles, en aquellas situaciones en las que nos sintamos cómodos para ir avanzando y allí asumir más riesgos y colocarnos más retos. No tiene sentido colocar los retos difíciles en situaciones que nos generan mucha incomodidad y poca motivación. La idea es, donde yo estoy cómodo, donde yo sé hacer las cosas, ahí sí que me pongo retos escalables, ahí sí que me pongo cosas extremadamente difíciles. ¿Por qué? Porque sé que las puedo abarcar bien y la gratificación emocional de conseguirlo me va a servir bastante. Uno, normalmente no brilla porque se empecina en luchar batallas que seguramente no va a ganar. Y piensa que tiene que insistir, digo, no, por ahí no. No, en otro lugar sí que tienes que insistir y sí que tienes que pelear, pero hay lugares donde no merece la pena y donde la pérdida de tiempo y de energía es tremenda. Muchos trabajos donde no te van a reconocer nada, entonces no pelees allí porque es absurdo. O incluso en redes sociales no vas a gustar a todo el público, siempre vas a tener gente que te va a desaprobar, que te va a atacar, digas lo que digas, digas lo que hagas, que va a proyectar su mal día sobre ti. Y eso forma parte indistinguible del trabajo. O sea, no vas a poder evitar de ninguna manera. Y como no vas a poder evitarlo, más vale que lo despersonices porque le ocurre al 100% de los individuos. No hay nadie a quien no le pase y que no le vaya a pasar o alguien que lo haya superado por completo. No, eso siempre va a estar. Cuando yo ya conozco mi propósito, cuando yo ya sé que lo que me apasiona, lo que me mueve, trabajo en ello. Pero llegan situaciones así como las que tú mencionas. Quizás estoy en un lugar donde no puedo brillar, un trabajo, en una acción o haciendo ciertas acciones que no me están llevando a ese fin y me estoy distrayendo. Pero quizás quiero que nos digas cuáles podrían ser esas señales que yo tengo que atender y tengo que ser como más perspicaz para decir, uy, por aquí no es. Me estoy yendo del camino, de la vía, de lo que dice mi alma, que es lo que debo hacer. Normalmente el principal desvío es, acabo haciendo cosas que no quiero hacer porque intelectualmente considero que son buenas o socialmente parece que son buenas o de alguna manera, bueno, a nivel mental encuentro razones para justificar que son objetivamente neutras o socialmente buenas a pesar de que yo no las deseo. Cuando uno se está alejando de aquello que auténticamente quiere, que auténticamente le apetece, donde auténticamente se siente realizado o por lo menos va en dirección de esa autorealización, la gratificación es permanente. La sensación de autorealización es permanente. No significa que sea un camino fácil, no significa que no haya dificultades, no significa que no haya personas que van a tratar de sabotearte sin parar, no significa que no haya dudas, significa que hay una motivación de base que la actividad en sí misma, el camino por así decirlo, ya crea suficiente satisfacción. No es que pelees por una meta y en esa proyectas toda la felicidad, sino que realmente la propia transitoriedad del camino ya en sí misma te va dando suficiente estímulo, suficiente energía. Y si eso se mantiene, esa línea de estoy disfrutando de mi trabajo, estoy disfrutando de lo que estoy haciendo, perfecto. Pero en el momento en el que dejo de disfrutar de lo que estoy haciendo, en el que me veo presionado a hacer cosas que no quiero, en el que los demás tratan de llevarme a su terreno, a lo que ellos quieren pero yo no quiero, aquello que empieza a contradecir mis principios, que va contra mi propia línea ideológica, filosófica, metafísica y personal, cuando los demás tratan de arrastrarte hacia algo que realmente no es intrínsecamente tuyo, pero te dicen que abras la mente y tal, pero tú no lo acabas de ver claro, ahí hay una desviación. Esa es una señal de alerta. Cuando alguien trata de imponerte, subreticiamente, sus criterios, bajo el pretexto de que tu mentalidad no es abierta. Cuando precisamente, normalmente en tu camino, sueles tener mentalidad abierta. En el camino que tú dominas, sueles haberte planteado muchas cosas, con lo cual, lo que te está proporcionando el otro, no es una información buena, es una información que por algún motivo tú ya has descartado un camino que tú ya en su día dejaste de lado y ahora cuando te lo proponen lejos de seducirte, pues lo tomas como una posibilidad y por compasión, por lealtad, por duda, por honestidad intelectual, le quieres dar una oportunidad. Pues mejor no se la des, porque seguramente eso sea una trampa. Lastimosamente, tú lo decías, muchas veces estamos abrumados por aquellos comentarios, por aquellas personas que nos detienen de alguna manera y quieren apagar nuestra luz. Yo he escuchado mucho que ahora que se habla de no dejes de brillar, tu luz es muy importante para los demás y todas esas frases que son muy bonitas y muy motivadoras, pero muchas veces aquella persona que quiere brillar y quiere dar tanta luz, muchas veces se siente pequeñita, se siente con esa motivación por el piso, se siente muy desmotivada. Y, Robert, yo quiero saber aquí más a fondo que si hay algunas entidades que también son un poco más fuertes o a las que les damos en cierto momento el poder sobre nosotros para que no seamos nosotros los que brillen, sino que salga más bien ese lado oscuro que también todos tenemos y que en algún momento pueden ser más fuertes que nosotros. El lado oscuro, las entidades, las personas que actúan de un modo bastante retorcido, tóxico, respecto a nosotros, básicamente nos desvían consciente o inconscientemente de nuestro camino y la manera de hacerlo, la principal y más fácil, es crearte una amenaza o una sensación de amenaza. Frente a la sensación de amenaza se genera una urgencia, un cortoplacismo y, por lo tanto, un desviamiento momentáneo bajo el pretexto de que hay algo inaplazable que tengo que abordar. Claro, la vida puede ser una sucesión interminable de urgencias, de eventos inaplazables, de eventos que requieren toda mi atención y que me van desviando de lo importante de mi camino central. Un día la urgencia puede ser económica, otra vez es un problema que tiene alguien, otras veces es una cuestión social. Siempre puede haber una excusa para desviarte de tu camino y lo que hacen las entidades parásitas que actúan en otro nivel de realidad es inculcarte ese tipo de pensamientos preventivos según los cuales, si no te proteges ahora de lo que sea, de cualquier tontería, lo lamentarás mucho más adelante. Y con esa rueda interminable puedes estar toda una vida preocupado. Y no solo eso, más allá de la vida, porque en cuanto estés en tu lecho de muerte, pensarás y qué ocurrirá con mi herencia y ahora me voy a encontrar los arcontes, yo no quiero reencarnar y si no obligan a reencarnar y si no sé qué, porque yo he escuchado que luego me ofrecen a reencarnar y yo no quiero, yo quiero volver a la fuente, pero y si es la falsa luz y si la fuente no existe y si los maestros ascendidos son malos, uno puede estar preocupado incluso post-mortem bajo el pretexto de protegerse, puede estar toda la vida encadenado. De ahí la importancia de ser firme y de hablarse a uno mismo y decir, bueno, ¿tú qué quieres hacer? ¿Tú qué crees que es lo más razonable? ¿Tú qué es lo que le recomendarías a un amigo en tu lugar? ¿Que prestar atención a esas tonterías o que siguiera adelante? Si fuera un amigo quien te explicara exactamente lo que estás sintiendo ahora mismo, ¿qué le dirías? Y seguramente no tendrían nada que ver con reforzar las ideas que vienen a tu cabeza que muchas veces son bastante inoportunas e impertinentes.